Cobertura. Así vota Jalisco. Elecciones México dos mil doce. La noticia la damos todos. Conviértete en uno de nuestros reporteros y comparte con nosotros tus propios reportajes, entrevistas, fotos, videos, memes, caricaturas y todo aquello que para ti sea importante sobre el proceso electoral. Envíalos ya a soy reportero arroba canal cuarenta y cuatro tv punto com. Tus materiales se transmitirán en el programa ángulos y durante nuestra cobertura especial el primero de julio. También los podrás ver en udgtv punto com. Soy reportero. Así vota Jalisco. Elecciones México dos mil doce.